El sector del campo está abandonado, nadie se quiere preocupar de él. Y esta señora ministra que tenemos para que nos dirija el sistema del transporte y el sistema de la agricultura ha hecho una fábrica de ultraderechas. Y aquí tenemos todos los ultraderechas que nos hemos hecho ya. Ha hecho una fábrica de ultraderechas. Porque las opiniones mías y las de estos señores las sabe ella. Bueno, pues esto es cuestión de macho martillo y mis huevos son los que me han dallado. Porque otra cosa no va a pasar. Porque no hay ningún sector ni ganadero, ni tampoco en el sector del transporte es ruinoso. No podemos con los costes del gasóleo ni nada. Esto nos va a llevar a una catástrofe a lo que nos va a llevar esta ministra. Y otra cosa que quería poner muy claro. Manuel Hernández está ahí para que haga un arreglo para los transportistas. Porque no se puede seguir sobreviviendo así. Creo yo, si mis compañeros se creen que pueden seguir así, que salgan, hagan y deshagan a su gusto. Mis empresas no pueden seguir trabajando de esta forma. La cuestión es echarle los grilletes, amarrar a puertos y el señor ministro que vaya al mar, le saque los peces y los venda en los supermercados. Porque yo no voy ahí ni a transportarle. Ahí ahora ha dado un surco porque a estos señores los termina echando a la ruina. Y no se ha dado cuenta todavía esta señora ministra y el dirigente de abordo y otros pocos más. No sabe nada más que apoyar a los independentistas y a Eterra. Yo creo que me he podido expresar a mi forma de expresarme. Si alguno es capaz de expresarse algo mejor, que lo comente de aquí. ¿Estás trabajando a pérdidas, no, Luciano? ¿A pérdidas? No tengo ni para tapar los zapatos, hijo mío.